¿Quién es? Si Omarita ¿Qué es si Omarita? Tengo una información para ti ¿Información de qué? Bueno, si me hables de la doble Mira, ahí viene esto Bueno, qué decir Pero qué bien Óbvame ¿Qué tiene usted? 35 años Qué bien saber usted Se ve muy joven No, pero esto es para la gente mayor Esto no es para usted Se ve muy joven Si tú me das un poquito de agua Y me brindas pasar Yo te explico todo De la da a la sepa Espérate, mi mujer está acostada ¿Me importa? ¿Me importa? ¿Me importa? No puedo, no entente así Si quieres hacer, tienes que tratar ¿Métete a un enamorado? ¿Qué es una mujer? Yo sé Déjame Te va a interesar muchísimo Pero yo no te lo voy a explicar En la puerta, querido Porque tú sabes que es demasiado Yo tengo ayuda Beneficios Te precalificaron Paró un programa que tiene unos beneficios fantásticos ¿Te interesa? ¿Pero relacionado con qué? Chico Tiene que ver Para que no le dejes problema A tus muchachos ¿Qué tiene chico? Sí, pero bien lejos Bueno, mira, con más razón ¿Pero el problema de qué Le voy a dejar yo? Le voy a dejarme Pues me tiene que entrar ¿Cómo tú te llamas? José Luis Oye, José ¿De qué parte de Cuba tú eres? De La Habana ¿Sí? ¿De qué parte? ¿De los pesados de La Habana? ¿De qué parte de La Habana? De playa De los pesados de playa Más pesado todavía Que yo no sé nada De quién es pesado O quién es no Porque yo salí de Oceán Y para mí todos los cubanos Son súper chéveres Salí de Abre Ahí va a pasar Ahí va a tomar Ya dio La patadita No sé Tú me vayas a abrazar A ver que tú me expliques eso Ok Ahí Bien